¿Cuál era el objetivo del Capital Market Stake que hemos celebrado hoy? Pues básicamente tener una primera oportunidad después de nuestra OPV, que tuvo lugar en mayo del 2015, para interactuar con el mercado. Yo veo los resultados muy positivamente porque hemos seguido una tendencia, que empezamos en la OPV, de ir poco a poco cumpliendo con todas las metas que nos hemos puesto. Este año volvemos a presentar un resultado de Q3 que crece un 11% los ingresos, un 25% la EBITDA y el cash flow vuelve a crecer un 15%. Zenlex en estos momentos está operando en seis mercados, España, Italia y recientemente se han incorporado otros cuatro países que son Francia, Holanda, Inglaterra y Suiza. Con ello tenemos un footprint geográficamente localizado en una parte de Europa que nos permite, a partir de ahí, poder estar considerando expansiones más allá de este perímetro inicial en el cual estamos. Ahora, mirando hacia el futuro, pues también estamos viendo que el 5G va a ser una oportunidad muy clara para nosotros, gracias al incremento de sites y a la densificación y a los nuevos servicios que habrá que lanzar y por tanto vemos también el futuro aún con más optimismo de lo que lo vemos cuando repasamos el camino recorrido.